El director del Museo de Historia y Geografía, Miguel De Camps, restó importancia a las críticas de historiadores que se oponen a la exposición permanente sobre el tirano Rafael Leonidas Trujillo. De Camps no ofreció mayores detalles sobre la exposición, sin embargo expresó que la ley 5880 que prohíbe actividades que exalten el régimen de Trujillo es, según él, inconstitucional. No podemos hablar de lo que es inconstitucional. ¿Para qué? Tú sabes como periodista que es inconstitucional, pero a mí no me importa tampoco si lo es o no lo es. El que quiera hablar de Trujillo, que lo haga. ¿Pero va a ser judicializado? No, 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 eso no se puede judicializar, ni ha habido un solo judicializado, no hay precedente. ¿Hay una persona de... no sé si... No hay precedente porque es inconstitucional, yo soy abogado para tu interés. Entonces, es inconstitucional la tarea del museo. Bueno, él informa que parte de las pertenencias de Rafael Leonidas Trujillo se encuentran en un furgón que está ubicado en la Plaza de la Cultura y desde ya ha recibido llamadas de ciudadanos que poseen piezas del dictador y que desean cederlas precisamente al museo, pero en calidad de préstamo. Así están las cosas. Gracias.